Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente sean bienvenidos a esta actividad de Tour UdLab On Demand, en la que ustedes, todos los espectadores y toda la gente que está conectando, dictan qué lugares visitar en esta maravillosa Universidad de las Américas Puebla. Y pues bien, el día de hoy nos encontramos en el área del Ágora, donde se encuentran diferentes tipos de laboratorios e instalaciones del área de artes. Entonces, hoy vamos a tener la oportunidad de visitar el laboratorio de fotografía que pertenece al área de diseño. Entonces, vénganse, vamos a ver si nos pueden apoyar de este lado para poder conocer. Mientras tanto, todos los que se van conectando, les pido que nos apoyen, mencionando desde dónde se conectan, dónde nos están viendo. Y también, si van teniendo alguna duda sobre lo que estamos visitando, con todo gusto la vamos leyendo. Vénganse, vamos a ver de este lado. Vamos a ver, laboratorio de fotografía. Sí, no me equivoqué. Vamos pasando. Muy buenas tardes. Hola, hola. Vénganse por acá, compañeros, amigos. Hola, ¿qué tal? Hola, maestro, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Pues mire, ya andamos aquí en esta actividad de Tour Lab on Demand. Entonces, que venimos aquí curoseando. Saludos, saludos. Venimos curoseando para saber si podemos conocer el laboratorio de fotografía. Por favor, pasen ustedes. Pero esta zona está compuesta de diferentes áreas. Aquí en esta zona tenemos el laboratorio de fotografía, el laboratorio de mocap, el laboratorio de producción digital e imagen digital, laboratorio de producción digital. Y allá atrás tenemos el laboratorio de edición digital de la imagen con pantallas Wacom. Ahorita lo que vamos a hacer es que les presento al profesor Manolo Bada. Un recorrido sobre nuestras instalaciones favoritas del departamento de diseño y de animación digital. Y, bueno, los dejo con el maestro Bada y el laboratorio de producción que les va a explicar todo lo referente a este padrísimo laboratorio. ¿Vale? Muchas gracias, muchas gracias, maestro. Con permiso. Ah, perfecto. Regresamos. Gracias. Maestro Bada, escuche, ¿verdad? Bienvenidos, Juan Manuel Bada, para servirles. Juan Manuel Bada, perfecto. Maestro, platíquenos un poco. Entonces, estamos viendo, ya nos platicó el maestro Landa. Sí. La composición de todo este laboratorio general. Estos laboratorios, básicamente, ¿a qué licenciatura se atienden? Pues, atendemos principalmente a las carreras que conforman el departamento de diseño, que es la licenciatura en animación digital, la licenciatura en diseño de información visual y también a la maestría en diseño de información. Independientemente, se le da el servicio a todas las carreras que requieran, de alguna manera, de una edición de la imagen. Esta área, precisamente, trata con la comunicación efectiva de la imagen. Entonces, realmente, se relaciona con todas las carreras. Y se da servicio, pero, básicamente, el espíritu de haber creado estos laboratorios fue para apoyar, básicamente, a las carreras de la licenciatura del departamento de diseño. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues, bueno, ya estamos acá. Este laboratorio, ¿cómo se llama, me dijeron? Este es el laboratorio de producción visual. Entonces, producción de la imagen visual. Básicamente, este es un prototipo de laboratorio donde juntamos la parte profesional ejecutiva con lo que es ya la producción en sí y materialización de las ideas. A veces, sobre todo en diseño de información visual, muchas veces se tiene la idea de que solamente generamos imágenes, a veces hasta inspirados, nada más de lo que es nuestra creatividad. No, la gran diferencia de justificar un laboratorio con estas características, ustedes pueden ver que hacia el centro tenemos lo que es un área donde nos reunimos antes que nada a platicar, a discutir la problemática, analizar ese impacto que puede tener social, culturalmente, y a partir de ahí ya los muchachos se van a sus estaciones de trabajo y entonces se empiezan a producir para posteriormente reunirnos, poder deliberar, llegar a la mejor solución estratégica y adelante. Entonces, como pueden ver, este laboratorio, pues está totalmente equipado para que el profesor pueda, de alguna manera, mostrar la técnica, la metodología. A partir de ahí, invitar a los alumnos a producir todo lo necesario de manera original, en la parte del fondo, tenemos una superimpresora, láser color, escáneres, y la idea es que desde allá, después de producir, tomar decisiones, generar los proyectos de los muchachos, pueden análogo a digitalmente, pues mandar a la impresora y poder obtener, por ejemplo, del proceso que se está realizando allá, pues poder tener ya lo que es una impresión. Cuidamos mucho también la tecnología en cuanto a que sea compatible ecológicamente y económicamente, y realmente, solamente que sea muy necesario, estamos produciendo cualquier impresión. En el área, por ejemplo, del editorial, sí es importante presentar domis, maquetación a los clientes, porque también eso es bien importante, acercar al alumno al mundo profesional, y una estación de este tipo, como salón de clase, que realmente funciona, no solamente es un solo taller, pues nos permite que cuando salen los alumnos, realmente, este es un ambiente muy cercano a lo que es la realidad en su ejercicio profesional de sus licenciaturas. Eso es justo lo que estaba escuchando, y le iba a resaltar, ¿no? Aquí estamos pensando ya, entonces, en esta, inclusive, preparación para el futuro, no solo llevas la parte técnica, el desarrollo digital, sino toda esa parte de la preparación, como dicen, desde vender las ideas, desde captar la idea del cliente, mostrarla y todo esto, ¿no? Ahora, también la idea, por ejemplo, estas materias que les estoy comentando, se dan en primero, segundo semestre, y además, desde esos semestres, invitamos a clientes reales, donde vienen, presentan, y de alguna manera se van acostumbrando los muchachos a esa presencia, que, la verdad, cuando ya salen, y egresan, vaya, son profesionales que están muy adaptados a esa realidad profesional, y no es un choque, porque normalmente es un impacto muy fuerte, entonces, solamente con estos recursos, y, pues, la universidad nos ha apoyado, y también nos ha escuchado a profesores, estudiantes, a todos los administrativos, para poder, pues, sumar esfuerzos, y tener este tipo de laboratorio. Ahorita me gustaría invitarlos a que conocieran el laboratorio de las tabletas Wacom, pero son algo muy especiales. Desde la última generación, pocas universidades en Latinoamérica tienen un laboratorio con esta cantidad de estaciones de trabajo, y de primer nivel, insisto, allá afuera llegan, están muy acostumbrados, las agencias tienen dos, tres de estas, nosotros tenemos 20. 20, donde acercamos nuevamente más a nuestros alumnos a esta realidad profesional. Los invito. Sí, claro, claro, y es muy importante todo esto que menciona, porque justamente es parte del sello de las licenciaturas que tenemos en la Universidad de las Américas Puebla, pensando en toda esta preparación vista hacia el futuro, ¿no? Ya con el ejercicio profesional de todos los estudiantes, y como bien mencionaba el maestro, vamos teniendo pues toda esta enseñanza directa, ¿no? Desde los primeros semestros, es que eso es también muy, muy importante. Miren, vamos viendo qué padre está aquí, ya hay alguien, inclusive, trabajando. Aquí, como pueden observar los alumnos, claro que es muy importante la metodología, la teoría, la ideación, el generar conceptos, pero no hay como mirar la teoría con la práctica, y en este caso ellos tienen, vean por ejemplo estos equipos, es una Wacom Cintiq Pro, que es de la última generación para poder desarrollar ilustración digital, y además lo que estamos usando mucho es la plataforma de Apple con estas Mac Pro, también de última generación, muy, muy cercano a lo que se utiliza en el campo profesional. Y es lo que veíamos también en el otro laboratorio, ¿no? Todos los equipos igual compatibles para que los chicos tengan como esta facilidad, ¿no? Porque al final del día es lo que se ve en la industria, lo que terminan utilizando, y pues ya llevan toda esa práctica ya lista. Y ahorita también que acompañen al maestro Landa van a ver cómo no solamente es la plataforma de Apple, sino también tenemos plataformas en PC, y la idea es llegar ya al software, no importando, realmente hoy en día la compatibilidad del software, más bien aquí es un medio, es una herramienta importantísima para materializar las ideas, pero lo importante es todo ese trabajo que hay detrás de esas maravillosas ilustraciones y propuestas de diseño. Claro, claro, y al final, como comentaba muy bien usted, somos de las pocas universidades, incluso en América Latina, en estar equipados de esta manera, ¿no? Así es, así es, y pues bueno, pueden ver nada más esta estancia. Además, también cuentan con impresoras láser color. Sí se requiere en un momento dado materializar las ideas. A veces los clientes no están muy acostumbrados a verlo digitalmente y necesitan algún tipo de impresión, pero insisto, equipos comprados con alta tecnología, pero también altamente compatibles y amables con nuestra naturaleza, igual las tintas que se usan. Muchas gracias. Son estudiantes, ¿verdad? Ellos, oigan, ¿y qué cree que les pueda preguntar? Perdón, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué andan haciendo ustedes? ¿En qué proyectos andan? En uno de, ¿cómo era? Diseño, diseño de personajes. ¿Diseño de personajes? Pero perdón por la indiscusión. Regálenme sus nombres y en qué carreras están semestre. Somos de animación digital, yo soy Valeria, y de séptimo, bueno, sexto semestre pasando a séptimo. Perfecto, ¿y tú? Yo, Luis Gerardo Guzmán, estoy en quinto semestre. Ok, y ahora pláticanos, porque al final nosotros ya estamos platicando un poco de la impresión que tenemos con todo este tipo de material para el trabajo, para el desarrollo de sus habilidades. ¿Ustedes cómo lo han sentido? ¿Cómo ven ese desarrollo? Este, pues, yo la verdad al inicio no sabía dibujar desde cero, ni siquiera sabía cómo despintar y demás, pero a lo largo de la carrera te enseñan mucho a dibujar y a saber cómo usar bien los contrastes y colores y las sombras. Y ahorita, la verdad, me siento más cómoda y completa con los trabajos que antes entregaba. Ah, interesante, interesante. ¿Y tú, cómo te sientes? La verdad, este, me siento a gusto estando, bueno, regresando del campus. Sí, sí, claro. Estoy ocupando los nuevos equipos que nos están dando y también lo básico, yo tampoco sabía dibujar la luz y la sombra, porque es muy, no es tan simple, pero aquí nos enseñan cómo utilizar cada concepto. Excelente. O sea, me estás diciendo que con tener ganas, el empeño y la dedicación, tú podrías lograr todo este tipo de cosas con todo este tipo de equipos. Es cuestión de dedicación, no solamente como de ya saber, porque muchos dicen como, no, no puedes entrar a la carrera si no sabes dibujar. Eso no es cierto. La verdad es que aquí te enseñan, desde cero todo. Perfecto. Pues muchas gracias, chicos, no los entretengo más, porque están muy ocupados. Muchas gracias, con permiso. Muchas gracias. Bueno, esta es la parte de lo que es la edición de la imagen digital y ahora, pues, yo creo que nos vamos a una tercera dimensión y video que el maestro, ah, primero. Quiero mostrarles, hola, quiero mostrarles primero un par de laboratorios de foto y justo están los chicos trabajando ahorita en toma fotográfica. Ah, pues, los quiero invitar a pasar para que vean en este laboratorio están trabajando en toma de fotografía. Se agarraron mero en el laboratorio, en la hora de su trabajo, lo cual está padre, porque vean realmente la forma en la que trabajan, ¿no? Claro que sí. Este, están haciendo toma de modelo, seguramente retrato, y está interesante cómo hacen la producción de la toma y también la producción de escenarios, como tenemos de este lado por acá. Entonces, dependiendo del proyecto asignado, hay fotodiseño, fotoporiodística, foto de retrato, y estos laboratorios cubren necesidades de diferentes carreras, por ejemplo, comunicación, diseño, artes, animación. Justo lo que iba a preguntar, entonces todos ellos son de poder ser multidisciplinarios. Multidisciplinarios. Perfecto. ¿Y normalmente en qué semestres ya estamos trabajando? Es que hay gente desde segundo, tercer semestre, cuarto semestre. ¿De qué semestres son ustedes? ¿De qué semestres son, chicos? Yo no soy del aula. Ah, es que ya viene a modelar. Ah, modelo. Ah, ¿qué bien? ¿Usted es? Sí, séptimo. Sí, séptimo. Bueno, ya para entrar a séptimo. ¿Y comunicación o de diseño? Comunicación. De hecho, yo estudio economía, pero las estoy acompañando. Ah, perfecto. Muy bien, ¿no? Multidisciplinar, al final del día. Perfecto, muchas gracias, gracias. Bueno, ahora síganme a este otro laboratorio de fotos. Sí, gracias, gracias. Con permiso, con permiso. Y les vamos a enseñar un par de disciplinas que hacemos de este lado. Tenemos otro, este otro espacio de trabajo, es nuestro laboratorio de fotografía y captura de movimiento, y tenemos dos cosas interesantes de este lado. Sí, vamos. A ver, ahorita viene nuestra cámara. Adelante, cámara para hacerse. ¿Qué hacemos aquí? Sí, este laboratorio lo usamos para dos cosas. Toma fotográfica, ponemos cámaras, ponemos lámparas, igual que vieron hace un rato. Es un poquito más grande. Este espacio se puede dividir en cuatro sesiones al mismo tiempo, lo cual es muy interesante. Hay ciclogramas en las paredes y todo lo demás. Y eso lo utilizamos, como les decía, para diferentes disciplinas. Comunicación, artes, diseño, animación. Pero, este laboratorio lo usamos para una segunda cosa muy interesante, captura de movimiento. ¿Qué es la captura de movimiento? Ella nos va a ayudar, el día de hoy, es una alumna nuestra del departamento de diseño, y nos va a ayudar con captura de movimiento. ¿Qué es la captura de movimiento? Capturar animación para transferir a modelos 3D. ¿No? Y lo que ven ahorita es ella con un traje lleno de marcadores, que les decimos en 3D, para poder capturar y poder mover la animación a un modelo tridimensional. Entonces, ponte tantito en T-Pose. Y estos marcadores los identifican las cámaras que tenemos en el arnés que está en la parte superior. Y, aquí en el software, lo que sucede es que los movimientos que haga ella se transfieren automáticamente. Si quieres, si hay alguna forma de ver en la cámara lo que está haciendo. Ah, ya sé cómo le podemos hacer. Y, mira, ven por acá. Ven, ven. Parate en este lado, parate por acá atrás. Y, entonces, vas a poder verla a ella ejecutando los movimientos y ver qué es lo que sucede en nuestro software de captura de movimiento. Este es un software y un equipo muy, muy particular. No todas las universidades tienen algo como esto. Y este equipo en particular, prácticamente ninguna universidad de aquí de México. Wow. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Nos ponemos por acá con el software y empiezo a capturar. Cinco, cuatro, tres, dos, y haz algún movimiento como algún baile o alguna cosa. Baja tus manos, saluda, muévete alrededor y acabo de capturar movimiento. ¿Qué hago? Si yo me voy ahora por aquí y le ponemos edición y le ponemos play a esto. Allí están los movimientos que ella acaba de ejecutar. Esto yo lo transfiero a un personaje 3D. Y tenemos magia animada. Wow. Sí, déjenme mostrarles rapidísimo un poquito el flujo de trabajo. O sea, cómo es que funciona esto. ¿Eso entiendo es para animación digital? Esto es para animación digital. Excelente. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo es el proceso de captura. Hay que poner los sensores en los alumnos, como lo están viendo por ahí. Y ahorita van a ver en paralelo. Está el alumno trabajando y tenemos cómo se desempeña su modelo 3D prácticamente en tiempo real. Hay que editar nodos, varias cositas que tienen que ver con la disciplina del 3D. Y más o menos lo que obtenemos es esto. Se transfiere a un personaje tridimensional y se puede aplicar en diferentes tipos de proyectos. Proyectos de entretenimiento. Estas son pantallas de selección de personaje de un videojuego. Se pueden meter en comerciales, en intros de película. Absolutamente lo que tú quieras. Transferencia de personajes animados en 3D. Perfecto. ¿Sí? ¿Esto en qué semestre más o menos están? Este lo ven en sexto semestre. En sexto semestre. Y esto tiene que ver, es como la convergencia de varias disciplinas en 3D. Tiene que ver con modelado tridimensional, iluminación tridimensional, animación tridimensional. Y para eso hay que tener conocimientos previos que obviamente les vamos dando a lo largo de la carrera. Como por ejemplo, bases de animación, animación digital bidimensional, un poco de 3D. Y narrativa visual, creación de personajes. Es todo un bonche de conocimientos y de teoría muy interesante. Pero puede ser una aplicación práctica finalmente. Todo se aterriza. Exacto. Y eso es lo que comentamos inclusive desde los primeros laboratorios. Aunque nosotros sí técnicamente los empiezan a meter desde temprano en la carrera. Aquí los estudiantes tienen esa oportunidad de ir aterrizando a todo porque al final la proyección profesional es la importante. Vemos la parte que dice usted. Entretenimiento, simuladores, todo eso. No, y esto del mock-up tiene cualquier cantidad de aplicaciones técnicas. Desarrollar a lo mejor una prótesis si hacemos conjunto con los de ingeniería o con los de ciencias de la salud. Se pueden hacer movimientos muy particulares para danza, ensayar, repetir, deportes, generar movimientos para videojuegos. Tiene una gama súper alta. Y bueno, lo interesante es que podemos hacer igual que haya trabajo interdisciplinario para otras carreras. Y son las camas que decían, ¿no? Estas tenemos, son ocho cámaras. Sí. Todas ellas apuntan al, están calibradas para que vean a nuestro modelo, en este caso. Mientras tanto, vamos a entrevistar a la modelo. Sabemos que es también alumna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Alejandra, mucho gusto. ¿De dónde eres, Alejandra? Soy de acá de Puebla, estudio diseño, soy del departamento de diseño y soy orgullosamente UDLAB. Muy bien, de comercial. Ya, de comercial acá. Muy bien, perfecto. Y este, voy en séptimo semestre, más o menos octavo y pues no sé, ¿qué quieren saber? No, pues justamente esto, ¿no? Pues yo, yo los invito, yo la verdad es que en la carrera de diseño he sido muy feliz, ha sido para mí una experiencia muy llenadora, muy enriquecedora, tanto en aprendizaje como en estar conviviendo con mis profesores, con mis alumnos, los nervios, perdón. Pero con mis compañeros, mis amigos, todo eso ha sido totalmente llenador. Yo creo que al punto que estoy ahorita de diseño, ya tengo trabajo, todavía no salgo de la carrera, pero ya tengo un trabajo y creo que algo muy importante y que se le debe aplaudir en la UDLAB es que mi trabajo es en una empresa internacional y no le pedimos nada a las universidades de otros lados. O sea, estoy muy altamente preparada para eso y me siento feliz y me siento contenta todavía con abierta a aprender muchas cosas y yo amo mi carrera de verdad, pero sí, sí, la verdad es que a mí me encanta mi carrera y les recomiendo mucho eso. Yo como diseñadora creo que es una carrera que a veces está muy estigmatizada, pero no, no, realmente no. Aquí diseño de información visual es el top. O sea, aquí están preparados no solo para hacer gráficos, aquí están preparados para hacer negocios, para crecer, para ser estrategas. Entonces yo creo que esa parte es muy importante que la sepan y que pues yo cuando entré a la carrera, mi mamá me decía, ¿sabes qué? Te vas a morir de hambre. No es cierto. No, no es cierto, mamá. Gracias por apoyarme. No, sí, mi mamá me apoyó siempre, pero mucha gente me decía, no, pues vas a acabar haciendo carteles o vas a acabar haciendo cosas así, ¿no? Y los papás los entiendo, o sea, tienen miedo a que qué, de qué van a vivir los hijos y yo creo que muchas carreras de arte están estigmatizadas en eso y no. Yo les aseguro que aquí lo que se necesita es creatividad, pasión y que tengan muchas, muchas ganas de aprender, de crecer, de salir adelante. Entonces yo creo que es algo que la Outlab también me ha enseñado como comunidad. La comunidad Outlab me ha apoyado mucho en todo, mis profesores, mis amigos, mis compañeros, mis directivos. Entonces yo a estas alturas de mi carrera puedo decir que fue la mejor decisión que he tomado y estoy muy agradecida con eso. No, pues a ti, a ti por el comentario, ¿no? Porque aquí englobaste todo lo que nos han platicado los maestros, ¿no? Tenemos tecnología de punta, una preparación profesional desde el inicio, una competencia internacional, porque ni siquiera la competencia es nacional, porque en muchos de estos no hay ni siquiera en las universidades de México. Y pues para muestra, un botón, ¿no? Tú ya tienes una proyección internacional laboral, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que estamos preparados con mucho equipo de alta tecnología. O sea, no todas las universidades lo tienen. Y creo que, por ejemplo, lo que estoy ahorita mostrando, que soy parte de modelo, es algo que amigos de animación que han ido a otros países de intercambio o a trabajar, me han dicho, me ha servido muchísimo, ¿no? Y entonces yo creo que también tiene mucha proyección eso. Y creo que la Outlab es debería, bueno, la Outlab está orgullosa y los alumnos también le reconocemos, que todas las áreas que nos brindan están súper completas. Por ejemplo, como ya vieron las áreas de Wacom, las áreas de las Mac y todo eso, los programas, todo, siempre me ha ayudado mucho en mi carrera todo eso. Y es algo que le agradezco a la Outlab, porque yo al inicio, la verdad, no tenía equipo de nada. Y pude aprender gracias a eso. O sea, pude empezar a abrir campo, a decir, ah, pues bueno, me voy a hacer de mi equipo para empezar a tener ya trabajo freelance y todo eso. Entonces yo creo que es algo que la Outlab está completísima. O sea, si están buscando universidad, la Outlab. En diseño, en animación, no tienen mejor opción, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y en artes, o sea, yo creo que diseño, yo como soy diseñadora y les voy a hablar de diseño. Claro, aquí nos podemos pasar toda la tarde. Toda la tarde les puedo hablar de diseño y decirles lo mucho que amo mi carrera, pero eso sí les voy a decir que si están buscando estudiar algo de arte, si les gusta la creatividad y les apasiona todo este tipo de temas, la Outlab es un lugar que los va a hacer muy felices. A mí, yo les juro que yo soy muy feliz en este lugar. Yo soy muy feliz acá en el laboratorio de foto, yo me encanta la fotografía y he aprendido mucho y le agradezco mucho a mis maestros, a mis tutores y creo que eso es algo que la Outlab les va a dejar para toda su vida y les va a preparar muy bien, no solo como profesionales, sino también como personas. Pues muchas gracias, muchas gracias. Además de participar con este tour, ¿no? Con el modelaje de todo, con esta experiencia en verdad que es muy requisitadora, porque al final afina un poco, ¿no? Todo lo que estamos mostrando y el propósito de mostrarlo, ¿no? No solo es decir, ah, tengo la capacidad instalada y demás, es la proyección que tiene sobre los estudiantes. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Maestro Landa, entonces, estábamos aquí. Ah, para que te veamos allá. Adiós a todos. Adiós, di otra vez. Adiós a todos. Adiós a todos. Eso es. Nuestra amiga ya en digital. Sí, acá, acá, miren, ya me puse en posición y aquí me despido y les digo que se inscriban aquí. Ah, perfecto. Muchas, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes. Pues maestro, seguimos con usted. Los voy a llevar a un último espacio importante de la carrera de animación. Sí, adelante, lo seguimos. Vengan por acá y nos vamos a otro de nuestros bonitos espacios. Perfecto. Pues vénganse por acá, estamos viendo. Y qué padre, ¿no? Encontrarnos toda esta experiencia de los chavos de propia voz. O sea, como saben, casualmente en el tour, pues la idea, irnos encontrando a la gente que está tomando esta experiencia y demás. Escuchen el ambiente. Es la gente de música que está practicando, ¿no? Algo interesantísimo de la UDL es cómo todas las disciplinas se mezclan, cómo todos los estudiantes tienen que ver y cómo se genera este gran ambiente de comunidad dentro de la universidad. Sí, multidisciplinar y parte también de lo que es la universidad como universidad en todas estas disciplinas que tenemos y la relación que tienen, ¿no? Veíamos hace un rato estudiantes de comunicación, pero también sus compañeros de economía aquí colaborando en la toma de fotografía. O sea, es una experiencia en verdad integrada. Bueno, miren, voy a correr un demo de algunos trabajos de alumnos. Lo vamos a dejar corriendo ahí en la parte de atrás. Mientras yo te platico, pues lo menos importante son un poco de trabajos de 2D, de stop motion. Este proyecto en particular que estaba antes de las calaveras es un proyecto que ganó un premio a nivel nacional. Pero son diferentes técnicas de animación, ¿no? Algo que hacemos a lo largo de la carrera es gráficos bidimensionales, animación tradicional, un poco de stop motion, efectos especiales, motion graphics, que son gráficos especiales para video. En este caso lo que pueden ver son como intros de películas, intros de comerciales, infografías animadas en diferentes técnicas de animación. Pero porque los traje aquí, ¿no? Para ver videítos. Les quería yo mostrar este laboratorio que se ve como sin sabor después de venir de allá abajo de las Macs y de las fotos y de las Wacom. Bueno, estas niñas preciosas que ven aquí son PCs, con las que están peleados mis compañeros de diseño. No, no es cierto, a ellos les gustan mucho las Macs, pero tanto en diseño como en animación, la plataforma que tú quieras trabajar está bien. Ahora, ¿qué sucede con estas máquinas en particular? Son PCs con un super procesador, 64 GB de RAM, tarjetas de video NVIDIA, cualquiera que tenga un poquito de idea de la configuración de sus computadoras, va a empezar a ver que son unos pequeños monstruitos. ¿Y qué pasa con estos pequeños monstruitos? Pues que nos dan el ancho para generar todos los proyectos que tenemos que realizar de animación digital, ¿no? Hacemos mucho aquí algo que se llama renders. Cuando tú te haces un proyecto de 3D, necesitas hacer la calidad final con texturas, con reflejos, con distorsiones de transparencias. Necesitas muchísimo poder de cómputo. Y gracias a estos equipos podemos lograrlo, ¿no? Esta es una sala que generalmente está abierta 24 horas al día. ¿24 horas? Los alumnos le dicen la cueva. Y entonces lo que sucede aquí es que aquí se genera mucho arte, mucha animación, se despliega muchísima creatividad. Y toda esta zona es como nuestra casa, tanto de animación como de diseño. Hay gente de diseño que toma clase aquí, algunos cursos se imparten por aquí también. Pero generalmente este es un espacio más de animación. Perfecto. Sí, claro. Y es lo que comentaba también el maestro Bada, ¿no? O sea, tenemos tanto la parte de software, como decía, de Mac y PC. Y los chavos tienen como estas habilidades de todo, ¿no? Conocen para cualquier tipo de industria, donde vayan a trabajar. Voy a platicarles algo. Tengo algunos años trabajando aquí en la UTLA. Y me encanta, ¿no? Más de 20 años, literalmente. Y algo que me gusta mucho de lo que hacemos tanto mis compañeros en diseño como yo en animación es que no se trata, estamos hablando ahorita de laboratorios. Y hablamos de equipos de cómputo, hablamos de software, hablamos de lámparas, de elementos físicos. Pero al final del día, no es lo que enseñamos aquí. No enseñamos a la gente a ser operadores. No enseñamos a la gente a manipular un software. Lo que tratamos de hacer es enseñar a la gente a trabajar. Utilizar las diferentes herramientas que siempre son cambiantes en el mercado, aunque tenemos las que están de punta. Pero lo que hacemos es enseñarle a la gente el flujo de trabajo. ¿Cómo se crea un proyecto? ¿A quién va dirigido? Primeramente, ¿cómo generarlo? ¿Cómo resolver un problema de comunicación visual? No importa si es diseño, no importa si es comunicación, no importa si es animación. ¿Cómo resolver un problema de comunicación visual? Con estas herramientas, que son las que tenemos a mano. Pero, ¿cómo tener toda la teoría para poder aplicarla a la práctica? Entonces, eso es lo medular. Olvídense de los laboratorios que están divinos. Los amo. Son mis juguetes, son mis hijos también. Yo amo trabajar aquí, la verdad. Porque tengo todo lo que necesito para poder enseñar mis clases y que estén a nivel de competitividad en la industria. Pero no es eso en realidad. Aquí es lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y hacer que la gente aprenda a trabajar y a ganarse la vida y poder tener una buena vida después, un buen nivel de vida socioeconómico y sean felices con lo que desarrollaron o aprendieron en la universidad. Claro, claro. Y sí, justamente, yo también quería escuchar también aquí las impresiones del maestro. Independientemente de que Luis y yo, sí, ya llevamos más de 20 años acá, somos excelentes amigos, somos la parte joven del equipo académico. No, es cierto. Pero a veces le suena raro que cuando me expreso de nuestro trabajo, y como dice Luis, esto es maravilloso, los medios, pero lo que hacemos es un trabajo intelectual. ¿Por qué? Porque trabajamos con las ideas. Sí. Las ideas, y a partir de las ideas está resuelto un 80, 85% y claro, sin demeritar todas estas habilidades, esta infraestructura que nos da los medios para materializar lo que a fin de cuentas la gente allá afuera es lo que ve, pero también para quien decide meterse aquí, de verdad, es la inteligencia la que nos permite generar estas ideas y diseñamos. Y me gustaría cerrar también por mi parte, porque yo les explico a los alumnos y comparto con los colegas ya de vida aquí, que diseñar, más bien yo lo relaciono con una palabra italiana que es designare, que es darle sentido a lo que hacemos. Entonces, todos estamos diseñando, estamos dándole sentido a qué, a los objetivos de nuestros clientes, de nuestros colegas, y realmente hacemos una comunidad que se nota que estamos enamorados de lo que hacemos, le ponemos toda la pasión, y pues eso, eso lo recibe también el alumno, y de ellos lo recibimos y se alimenta. Entonces se hace una comunidad, y eso no es tan fácil. Muchísimas gracias y seguimos invitándolos a que compartan también esto. Claro, y por mostrarnos esto muy importante, porque hablábamos, no solo de la capacidad instalada, es esta parte de fraternidad, de comunidad que se vive, y que al final es lo que estamos tratando de visualizar en el tour, en la universidad, en esta parte en vivo. Sí, la UTLA es un campus hermoso, es los últimos equipos, pero más bien es la gente que trabaja, que convive, que estudia aquí. Y los estudiantes también. Eso es lo importante, eso es lo importante. Yo ya no tengo mucho más que decir, porque Ale de allá abajo me quitó todo mi argumento. Pero qué bueno, y lo robó. Claro, claro, y es lo que comentábamos, ¿no? Y lo que usted comentaba. En ellos ya se ha proyectado todo esto, todo esto que dicen, toda esta parte intelectual, la capacidad creadora. Digo, al final, pues sí, y ella lo mencionó, ¿no? El hecho de tener toda esta capacidad instalada de punta los permite seguirse posicionando, pero al final ellos son, a través de su persona, de su inteligencia, de su creatividad, de su constancia, los que están triunfando también, ¿no? Pues bueno, maestros, en verdad, les agradezco muchísimo, en verdad, fue uno de los mejores recuerdos que hemos tenido. Bienvenido. Muchas, muchas gracias. Cuando quieran vuelvan. Ya sabemos, 24 horas aquí, cualquier cosa. Hacemos una vuelta. Es genial, aquí en finales. En la cueva. Se traen el sleeping bag, se traen la pizza escondida por ahí. No, es verdaderamente un estudio. Excelente, excelente. De animación. Bueno. De animación y de creatividad. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos, a todos los que siempre se están conectando con nosotros en esta transmisión. Los invitamos. Recuerden, todos los jueves, en punto de las 5 de la tarde, a través de TikTok, de Tevut Lab, estar en esta actividad. Y por último, como siempre, me despido con esto de Llegó tu momento, elige UtLab. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, maestros. Hasta luego. Hasta luego.